¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Veniste! ¡Rica danza! ¡Gosta canta! ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Tenemos la victoria! ¡Sí! ¡Tenemos la victoria! ¡Sí! ¡Tenemos la victoria! ¡En Jesucristo el Señor! ¡Tenemos la victoria! ¡Sí! ¡Tenemos la victoria! ¡Sí! ¡Tenemos la victoria! ¡En Jesucristo el Señor! ¡Y somos vencedores! ¡Eh! ¡Y somos vencedores! ¡Y somos vencedores! ¡Jesús ganó la batalla! ¡Y somos vencedores! ¡Sí! ¡Y somos vencedores! ¡Sí! ¡Y somos vencedores! ¡Jesús ganó la batalla! ¡Oh! ¡Veniste! ¡El Señor! ¡A ver ese grito! ¡Suscríbete al canal!